Muy buenas tardes amigos del fútbol, afortunadamente tenemos una jornada inmejorable, no hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable, es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos, las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuelve en cada rincón del estadio, un ambiente sencillamente fantástico. No hay palabras para describir lo que transmite este estadio, logra que todos tengamos ganas de salir a jugar. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando, Argentina contra Colombia, así trata de hacerla individual pero se la sacan. Bueno, es evidente que le sobra confianza, quizás lo que le falta es criterio. Y le va a pegar, ahí está el arquero. Nunca, créeme, vi una reacción igual, fantástica, una tremenda atajada. Menzi decide jugar en corto, cambia y va el cabezazo. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Argentina puso muchos jugadores dentro del área, esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar. La juega bien hacia delante. Mina estaba bien ubicada para cortar el pase. Pelotazo largo a dividir. Buen despeje en zona peligrosa. Lerma revienta el balón. Sin compromisos, la revienta. Es un pase que rompe la defensa. Abre el juego y lateraliza el ataque. Tagliafico. Tagliafico. Sale a toda velocidad. Fernández. Fernández. Busca atacar por el lateral. Tagliafico. Gran maniobra la tiene pegada. Qué porenta tiene este jugador. No se la puede sacar. Fernández. Atención. Esta es muy buena. Está habilitado. El arquero la banda lejos. Le pegó. La saca fuerte hacia arriba. Se lanzan con todo en la contra. Nos vamos al descanso. Final del primer tiempo. Ha sido un primer tiempo bastante entretenido. Sin goles. Es cierto, pero se mantiene la intención en la segunda mitad. Eso seguro va a cambiar. Me gustó este primer tiempo, Aldo. ¿Cómo lo viste? Qué enorme trabajo defensivo. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Acomódense en el sillón y no se muevan porque el segundo tiempo ya está en marcha. Argentina hizo un gran primer tiempo. Un claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esta buena actuación consiguiendo ponerse arriba en la segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo comienza a jugar en su contra. La tira larga cerca del área. Abre muy bien la defensa con este pase. Saca el balón y aleja el peligro. Linda pared. Llega al fondo a ver si saca el centro. Recibe el zona peligrosa. ¡Le pega! En el lugar justo y en el momento preciso. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Rechaza el balón para salir de la hongo. Fernández. Otamendi. Esto sigue 0 a 0. Pasó muy bien. Pase largo por arriba de todos. Messi. Tremendo centro. Atención. Puede terminar en gol. Colombia hace otro cambio de manera consecutiva. El técnico ha decidido poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar algún contragol. Moreno. ¡Pase largo entre líneas! ¡Uy! Acaba de salvar a ese equipo. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. ¡Dixi! ¡Uy! ¡Cosnito llegó al corte! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. El partido está por finalizar. Y esta podría ser la última oportunidad que tendrán. Fernández. Abre la defensa con un pase entre líneas. Mete un centro. Es el final de los 90 minutos. ¡Allá largue, señores! No le faltó voluntad, pero no lo consiguieron porque ambas defensas hicieron un trabajo casi perfecto. Y estuvieron muy atentas a las llegadas y ocasiones naturales. El árbitro marca el final de la segunda parte con empate en el marcador. El partido sigue igualado. Así que nos vamos al tiempo suplementario. Son los momentos iniciales del complemento. ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Qué buena pelota le pusieron! No pudo ser, le cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. ¡La juega profunda! ¡Messi! ¡Messi! ¡Impresionante disparo! ¡Un buen intento, pero terminó en nada! Tenían muchas opciones dentro del área. ¡Es un gran despliegue ofensivo! ¡Otamente! Suena el silbato del juez y llegados a la mitad de este largue. Están esperando el error del rival, pero todos demostraron gran firmeza y concentración. Casi no hubo grietas en la defensa. ¡Acomódense, amigos, que el partido ya arrancó! Señoras y señores, después de 105 minutos de juego, ninguno de los dos pudo romper el cero. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Intercepta justo el sebalón y corta un buen avance del equipo rival. Corre, espera recibir la pelota para picar. ¡La saca justo! ¡Buen rechazo! Cortaron justito esa pelota. Era una buena opción. Estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el paso. ¡Gran jugada! ¡Es y cómo se tiró! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Se tiró de paloma! Mira, es que logra llegar al balón, pero le falta precisión. Suena el silbato del árbitro y el partido también empatado. Esto se define desde los 12 pasos. En cuanto a llegadas, un equipo muy superior durante la larga. Los penales son una lotería e hicieron todo lo posible para evitarlos. Por desgracia, fallaron en la puntada final. Después de dos horas sin un ganador, hay definición desde los 12 pasos. Vamos a la definición desde el punto penal. Acá se ponen a prueba los nervios de todos, incluso los suyos, Donaldo. El primer penal es fundamental, señores. ¡Detuvo el penal! ¡Pelota del arquero! El arquero clavó la vista en la pelota y el delantero no lo pudo engañar. ¡Cuadrado! Está pensando hacia dónde colocarla. ¡Al remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bonito, muy bueno, la puso a la izquierda. Argentina busca emparejar el marcador. Pateó con increíble convicción. Ningún arquero lo habría podido atajar. Ahí se acerca el segundo pateador. Se adorante y va... ¡Gol! 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 ¡Mucha frialdad para ejecutar! ¡Dio en el travesaño! ¡Casi perfecto! Pasó la línea del arquero, pero se estrelló contra el poste. ¡Gol! ¡Magnífico! ¡El arquero se fue para el otro lado! ¡El arquero detiene al varón! ¡Atacó el penal! ¡Magnífico! ¡Podrá darle el triunfo a su equipo! ¡Tiene una definición en sus manos! ¡Y lo hizo nomás! ¡Final del partido! ¡Triunfazo, señores! ¡Argentina consiguió el triunfo de la manera más...